Cuba Información Yo voy a tratar de ir despacio y poner mi mayor empeño en que puedan entender en qué estamos en este momento en Cuba, en lo que se le llama la actualización del modelo económico cubano. Pasaríamos por qué llegamos hasta acá o cómo llegamos hasta acá desde el periodo especial. Después veríamos brevemente cómo ha evolucionado la economía en estos cuatro o cinco años. Pasaríamos un momento por el nuevo escenario con Estados Unidos. Por cierto, el material que entregó Cuba Información tiene el trabajo mío de los nuevos escenarios con Estados Unidos que pueden profundizar. Y también la revista Cuba Contemporánea tiene el trabajo mío de las perspectivas de la economía para el 2015. Así que, por suerte, tienen algo en que leer por si no me entienden. Y además, bueno, finalizaríamos con algunas de las perspectivas de la economía cubana en estos nuevos escenarios. Así que voy a tratar de todo esto meterlo en un paquete y tratar de hacerlo lo más claro posible. Los ritmos de crecimiento de la economía cubana después de la revolución han sido variables aquí en los años 60. Fueron ritmos bajos a punto de partida que estos años fueron años de mucha lucha por la sobrevivencia militar de la revolución. Los costos fueron muy altos y los ritmos de crecimiento fueron bajos. Cuando se produce la integración al campo socialista orgánicamente, con el ingreso al CAME en el año 72, estos ritmos aumentaron. Aquí hay un descenso producto de una crisis del año 81. El mejor quinquenio hasta ese momento fue 81-85. Y de nuevo una caída cuando empeoran nuestras relaciones con los soviéticos en la época de Gorbachev. Hasta que con la desaparición del campo socialista se produce una caída violenta de la economía cubana. Vean ustedes que descendimos prácticamente a los mismos niveles que los años 70 a los años 93 o al año 93. y después se inicia una muy larga recuperación aquí hasta el 2008, que es la última tasa de crecimiento notable que tenemos. El impacto de lo que nosotros denominamos el periodo especial, que ustedes conocen, se da fundamentalmente por la desaparición del campo socialista. Esto se cuenta y es difícil imaginarse todo, pero solamente dos cifras. Los soviéticos nos venían entregando a nosotros 13 millones de toneladas de petróleo al año en el año 89. Bajaron en el 90 a 10 millones, bajaron en el 91 a 8 millones y en el 92, que debían entregarnos 6 millones, nos entregaron 1,2 millones de toneladas de petróleo. El país tuvo que trabajar con 6 millones buscando el resto donde pudieran vendérnoslo. Por lo tanto, el golpe fue colosal, fue una caída del 35% en el producto en tres años, que creó una situación muy tensa, no solo en el orden económico, sino además social y espiritual. En este sentido, no tengo tiempo para ampliar este aspecto, pero les recomiendo el discurso de nuestro presidente Raúl en julio del 2013, donde explica claramente en qué se manifiesta el deterioro que viene de estos años de periodo especial en el orden social y en el orden espiritual. De hecho, en la práctica se pasó de la construcción del socialismo a tratar de preservar las conquistas fundamentales. No teníamos para más en ese momento la estrategia económica del periodo especial tenía dos componentes solamente. Uno, como es lógico, resistir la crisis al menor costo social posible y fue posible hasta un punto, más allá no pudimos, y por otro lado, reinsertar la economía en las nuevas condiciones. Quiere decir, sin campo socialista, a precios del mercado mundial, en fin, buscar cómo sobrevivir. Esto produce un retroceso en la misma medida que el Estado se contrae en la economía estatal, impacta en las relaciones de producción, cambia el lugar del sujeto económico, del individuo, dentro de un régimen que tenía un alto nivel de estatización. Solamente el 6% de la población laboral trabajaba fuera del Estado en aquellos años y además se da un ajuste que no es sistémico en los años 90. Esto quiere decir que no hubo una reforma económica prácticamente en los años 90, puesto que el ajuste se hace puntualmente en la misma medida que se presentaba un problema, pues ahí van las medidas. Y esto tiene o tuvo una gran digamos velocidad táctica, pero estratégicamente no pudimos componer todos los elementos del sistema al mismo tiempo porque no era una reforma integral. Y esto tiene una serie de aspectos que nos permitieron sobrevivir, pero a su vez no nos permiten resolver un montón de problemas que todavía están hoy. Aquí tienen ustedes en este mapa un poco más detallado el hueco del periodo especial. Aquí está el producto del año 89, cae 35% hasta 1993, se toma un conjunto de medidas acá importantes y empieza una muy lenta recuperación y solo vamos a recuperar ese producto a la altura del año 2004. En síntesis, se perdieron 15 años en el periodo especial. Ese es el costo que tienen directo en la economía estos años de crisis, que no es poco. Perder 15 años en el desarrollo es un proceso bastante crítico, bastante costoso. En la situación que ya teníamos a finales de los años 2000, se trataba de una coyuntura en la que se había avanzado para resolver, es decir, se había avanzado en la creación de condiciones sociales, pero un desarrollo que se da mediante financiamiento externo, no es autosustentable y hay que buscar entonces la solución sobre bases propias. Eso es lo que hace que tengamos que repensar el modelo a la altura de los años 2008, 2009, hasta que se aprueba el nuevo programa en el 2011 los conocidos lineamientos, porque realmente no era posible buscar dinero, salir a encontrar los recursos, salvar una situación que fue lo de los años 90, sin cambiar las condiciones para evitar que eso se repitiera otra vez. Y eso es lo que lleva entonces a un cambio más sistémico, un cambio mucho más complejo, que va a requerir de financiamiento externo durante un periodo de tiempo muy largo todavía, pero que tiene que ir dirigido a reproducir la economía sobre bases propias, es decir, a reducir la dependencia externa a un proceso mucho más largo. De ahí que esto sí sea una reforma que nosotros la llamamos actualización para subrayar su contenido socialista, pero tiene una implicación a mucho más largo plazo, es decir, no es comparable lo que hicimos en los 90 con lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué problemas no están resueltos de la crisis de los 90? Bueno, primero, se mantiene un desbalance financiero externo importante. En los años 90 no pudimos, por ejemplo, pagar deudas y hoy tenemos un acumulado de deudas atrasadas que hay que enfrentar. No es posible continuar con esos atrasos porque no tenemos posibilidad, entonces, ni de flujos de capital ni tenemos posibilidad de préstamos corrientes. Si no pagamos lo que debemos es imposible. Y por otro lado, hay que elevar la eficiencia económica interna, a su vez, elevando la inversión. Si usted no invierte, no es posible que crezca. Las desproporciones que tiene la economía son fuertes porque en los años 90 lo que más creció fueron los servicios. En primer lugar, el turismo. Nosotros teníamos 300.000 turistas en el año 90, llegamos a un millón en el año 97, se creció muy rápido, 18% promedio anual, pero no creció en la misma proporción, ni mucho menos, ni la industria, ni la agricultura. Entonces, ¿qué pasa? El turismo crece, demanda una serie de insumos, pero como no los da la industria ni la agricultura internamente, hay que importar. Y eso es un crecimiento, sí, se da crecimiento, pero es deformado, no da sostenibilidad. El consumo se ha mantenido restringido y se mantiene un nivel de desigualdad en la distribución de ingresos que se agudiza con los años del periodo especial por todas las carencias y todas las situaciones que se dan en esos años y que contribuyen a la desigualdad de distribución del ingreso. Por ejemplo, cuando se abrió la posibilidad de recibir remesas desde el exterior en el año 93, una parte de la población recibe las remesas, son los que tienen familia en el exterior y le mandan dinero y otra parte no. Eso no existía en 1988, 89, pero sí existe en los años 90 y por lo tanto se hace desigual o se abre, se abre la desigualdad en la distribución de ingresos en esos años es inevitable, no podíamos hacerlo de otra manera y se mantiene una baja eficiencia todavía en el sistema de gestión en las empresas estatales, producto de excesiva centralización, burocratismo y todavía bajo nivel de participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Hay un nivel de participación pero no es el suficiente, es lo que quiero transmitir y estos son problemas serios que tiene que enfrentar la situación a partir de estas discusiones en el 2008 y después del 2011. Por lo tanto, en agudización de las tensiones tanto externas como internas, a nosotros nos afecta mucho la crisis del 2008 también y vienen todos estos temas acumulados del periodo especial no resueltos, por lo tanto, ahí ya hay que tomar una decisión y se hace urgente plantearse nuevas transformaciones. La estrategia económica actual cambió, ya no es resistir la crisis y reinsertarse, bueno, ya resistimos la crisis y parcialmente nos reinsertamos, no muy eficientemente pero nos reinsertamos en la nueva economía, pero de lo que se trata ahora es crear condiciones para un desarrollo sostenible y ya esos son otros cinco pesos porque ya lo que se trata es de tener los recursos suficientes para no depender del exterior y poder entonces crecer sostenidamente y eso va a requerir cambios importantes. Una cosa es enfrentar la crisis que tiene momentos más puntuales y otra cosa es crear un proceso de desarrollo sostenible en el tiempo que requiere cambios estructurales muy profundos en la economía interna requiere resolver problemas serios que son estos dos que están acá. Estos son los problemas más importantes. Esto está en la página 10 del alineamiento el que tenga el documento lo puede buscar. Desde equilibrio financiero externo hay que reducir primero y eliminar en lo posible después y baja eficiencia económica interna es decir hay que aumentar la productividad en resumen. Aquí tienen ustedes cómo se ha movido la economía en estos cinco años. Primero tuvimos una etapa en la cual bueno aquí bajó si se recuerdan la última cifra del gráfico era 4.8 el crecimiento en el 2008 pero la crisis no golpea y el crecimiento tiene que bajar a 1.4 en el 2009 hay un proceso de crecimiento gradual acá 2.4 en el 2010 2.7 en el 2011 hasta el 2012 en el 2012 vuelve a descender el ritmo de crecimiento hasta 1.3 el año pasado vamos a comentar después por qué se produce eso y por qué hay un cambio también de política económica digamos no contemplado así originalmente los lineamientos en el año 2015 en el resto vamos a ver aquí una reducción de la inversión uno daba los recursos para invertir y cae la inversión el año pasado volvió a caer de nuevo el sector agropecuario es muy fluctuante crece decrece crece decrece no hay una sostenibilidad la industria decreció empezó a recuperarse acá pero vuelve a descender el año pasado nuevamente el azúcar le pasa lo mismo dos años aquí muy malos y ha tenido una recuperación leve este año si leen las noticias verán que el plan de zafra no se cumplió llegó al 96% teníamos que llegar alrededor de dos millones de toneladas se llega a poco más de 1,9 millones de toneladas de azúcar ese se va recuperando pero muy lentamente las construcciones también tuvieron un momento crítico acá y aquí vamos a ver también un proceso de reducción de recursos en el sector de la educación en la medida que tiene que racionalizarse el gasto social y donde más claro se ve eso es en la reducción del valor agregado del sector de educación mientras que la productividad descendió incluso en el 2009 después empieza un proceso de recuperación hasta un estimado de 3% de crecimiento el año pasado pero como ustedes ven no es un proceso sencillo no es un proceso que ya proclamamos el programa empezamos 2009 lo oficializamos 2011 y ya todo sale bien no la situación es compleja porque interactúa un grupo grande de factores esto es el gráfico que se ve mejor el 4-3 del año 2008 baja por la crisis después hay una recuperación acá hasta el 2012 y de nuevo los ritmos caen acá este año se plantea crecer a 4% y los estimados internacionales dan que debemos crecer en los próximos 4 o 5 años a un ritmo superior al 5% vamos después a explicar por qué se llega a esa cifra aquí la productividad otro tanto era negativa en el 2009 crece después vuelve a decrecer vuelve a subir vuelve a bajar y debe crecer este año 6 y 2 es lo que tiene el plan el salario medio bueno ha estado subiendo no ha decrecido en ninguno de estos años más o menos a un ritmo en torno a 3-4% aquí creció poco pero aquí hay un disparo este es el salario de los médicos fundamentalmente crece un 24% el salario medio hoy está en 584 pesos mensuales pero no solo creció el salario de los médicos el año pasado en la agricultura por ejemplo creció un 32% en la industria también es decir se comienza a ver una recuperación en los salarios nominales de distintos sectores no solo en servicios que debe consolidar una tendencia en los próximos años aunque el crecimiento este año una vez que ya no va a haber una repetición del impacto de los médicos bueno va a ser un 5-8 aquí tienen la inversión cayó en el 2009 véanla por acá vuelve a caer en el 2010 y empieza a crecer hasta 2013 y aquí se reduce nuevamente en el 2014 y este año tiene que dar un salto importante casi 29% tiene que crecer la inversión en el 2015 la explicación del 2015 la vamos a tener pero un poco alante estoy poniendo solamente los números para tener una idea de lo que significa este año que está transcurriendo los resultados del año pasado estuvieron marcados primero por un déficit en los ingresos externos el azúcar por ejemplo cayó de precio el año pasado y la zafra no se cumplió tampoco el plan del año pasado este año lamentablemente los precios del azúcar siguen cayendo no parece que vaya a haber una recuperación de precios azucareros en los próximos cinco años por toda una serie de tendencias de mercado es decir no va a ser ese un factor de recuperación importante el níquel desciende acá pero puntualmente por razones muy explicables y es que hubo que entrar en reparación general dos de las plantas de níquel nuestra que tienen un proceso de químico muy ácido y hay que repararlas cada cierto tiempo y hubo que bajar la producción pero este año debe recuperarse y además los precios subieron un poco el año pasado no obstante se tiene un saldo positivo de casi 1.600 millones en el comercio exterior los visitantes en el turismo llegaron a 5.3 aunque el plan era mucho más y llegamos a 3 millones de turistas pero aquí hay un problema también estructural el turismo está creciendo en visitantes pero vean ustedes que los ingresos crecen menos proporcionalmente que el turismo eso significa que cada vez vienen más personas pero gastan menos en el país por lo tanto hay que resolver el problema para que nuestro crecimiento de ingresos turísticos digamos sea correlacionable con el crecimiento de los visitantes sino tenemos que crecer cada vez en más visitantes para ganar proporcionalmente menos es decir es otro de los temas estructurales presentes una de las cosas que más nos golpea son los precios de los alimentos importados Cuba llegó a un récord en el año 2008 de 2.300 millones de dólares en alimentos importados de esos 2.300 840 millones fueron por aumento de precios no por aumento de cantidad de alimentos después empezaron a bajar los precios pero ya en el 2013 volvió a darse un repunte y el año pasado volvió a repuntar por encima de los 2.000 millones ¿por qué pasa eso? bueno aquí los precios de artículos fundamentales que tenemos que importar el arroz ha dado un repunte tremendo en el 2014 ya no se consigue un arroz por 500 dólares la tonelada está a 600 600 y tanto los frijoles crecieron extraordinariamente en el 2013 una serie de razones que no tengo tiempo de explicar acá pero es una tendencia mundial y hoy ya una tonelada de frijol negro vale 1.200 dólares los chícharos que es el grano menos popular por decirlo de alguna forma se disparó también en precio el año pasado 71% y una tonelada de chícharos está montada en los 800 dólares cuando se podía comprar a 500 hace dos años atrás el maíz otro tanto la leche en polvo 42% por suerte este año hay que poner esto al día un poco a partir de febrero empezó a bajar el precio de la leche en polvo de 5.500 dólares la tonelada a 3.300 vamos a ver si se mantiene por ahí alguien mencionó creo que fue a ver el tema de dónde sacábamos la leche en polvo bueno debo decirles que más o menos la traemos de tres lugares distintos del mundo es decir no se crean ustedes que la leche en polvo está al doblar de la esquina una parte venía de Nueva Zelandia otra parte venía de Uruguay y otra parte venía de Polonia nada más y nada menos es decir para conseguir las 40.000 toneladas de leche en polvo esta había que buscar por el mundo de dónde rayos la íbamos a sacar con estos precios esta es la situación por lo tanto de los alimentos que además tiene otra característica y es que la economía cubana tiene una serie de peculiaridades ¿qué está pasando hoy con los precios de estos alimentos? si ustedes toman los precios de la FAO van a ver por ejemplo que los precios del arroz están en caída en el mundo pero ¿por qué en Cuba suben? bueno una cosa muy sencilla nosotros traemos 400.000 toneladas de arroz de Vietnam pero esos barcos no siempre tocan Puerto Cubano ¿por qué? porque entrar Puerto Cubano significa 6 meses sin tocar Puerto Norteamericano por la ley Torricelli y además entras en una lista negra por lo tanto nos lo dejan en Bridgeport en Bahamas o lo dejan en Kingston o lo dejan en Veracruz o lo dejan en República Dominicana entonces tiene que ir a un barco cubano a hacer lo que le decimos nosotros el trompo a buscar todo eso que nos dejan fuera y ustedes se podrán imaginar lo que encarece eso el flete asumenle además que La Habana no puede tener un calado mayor de 15 metros y entonces hay que tirar el barco en La Habana y hay que tirarlo en Santiago y eso multiplica el flete es decir que puede ser que el precio del arroz en el mercado mundial esté más bajo pero para nosotros está más alto por todas estas maniobras es decir no es solo el precio mundial el que le indica la situación en Cuba estos son precios free and board en Cuba es decir el precio ya cuando el producto entró al puerto cubano y lo desembarcamos y vean ustedes que clase de situación tenemos con el aumento de estos precios que incluye flete y seguro el año pasado también nos empezó a golpear una sequía tremenda afectó la zafra afectó el arroz sigue este año la sequía muy fuerte y la ineficiente gestión económica estatal se informó en la asamblea nacional por ejemplo empresas con pérdidas 151 concentradas en la agricultura la mitad 71 de ellas y pérdidas por 439 millones que pagó el presupuesto y empresas que pagaron salarios indebidos es decir que se paga salarios sin un resultado productivo visible 320 y esto costó 189 millones y ha habido algunas dificultades también en la reestructuración empresarial con las unidades empresariales de base que bueno es un tema organizativo pero que también está presente a la hora de analizar la eficiencia de la empresa en Cuba ahora bien vamos a ver ahora si hablamos de la sensibilidad que tiene para nosotros el desbalance financiero externo cuál es la situación del año pasado las exportaciones cayeron el año pasado las importaciones cayeron un poco más todavía y hemos tenido que manejar un nivel de deuda externa importante este nivel de deuda que aquí aparece 25 mil millones 25 mil 200 que es el 30% del producto es un dato estimado porque Cuba no ha informado la deuda total Cuba nada más que oficialmente informa la deuda reestructurada y eso es más o menos la mitad de esa cifra que está ahí pero hay que considerar el estimado de todo lo que debemos nosotros lo que hemos renegociado y por eso tomamos esa cifra para el análisis y cuando usted mira el porcentaje y compara con Grecia por ejemplo Grecia tiene 175% de deuda externa es decir es mucho más de lo que produce en un año y además no lo va a resolver de aquí a la eternidad ellos viven a partir de paquetes de rescate que tienen que renegociar Cuba no tiene esa opción y por lo tanto este 30% y estos 25 mil millones lo tenemos que sacar de nuestros propios recursos internos y el servicio de la deuda ha sido muy fuerte o está siendo muy fuerte en los últimos años se estima que el año pasado fueron 3 mil 100 millones y este año se anunció en la asamblea nacional que vamos a pagar 5 mil 700 millones de deuda externa de servicio de la deuda se ha estado incrementando por razones obvias las reservas internacionales para eventualidades y ha habido procesos de renegociación exitosos el tema de la deuda usted lo puede manejar en dos direcciones o renegocia y propone pagos y paga menos o paga lo atrasado trata de limpiar la situación con los acreedores y eso le va creando una situación mejor hacia el futuro se han aplicado las dos cosas por un lado estamos pagando fuerte sobre todo lo atrasado y por otro lado estamos renegociando hay dos procesos importantes que se han publicitado del año pasado uno la renegociación de la deuda con la antigua unión soviética que nos reclamaba el gobierno ruso que según las cuentas de los rusos eran 35 mil millones de dólares eso es mucho más que el resto de la deuda esa es una deuda que Cuba nunca reconoció no les puedo hacer aquí la historia de la deuda nuestra con la unión soviética os remito a los curiosos por la cuestión histórica al editorial de Granma del 27 de octubre del 2001 que se llama el párrafo infame donde se explica nuestra historia nuestra discrepancia con cómo se formó esa deuda con la unión soviética que nosotros nunca reconocimos pero bueno ante el gesto el gobierno ruso de quitar eso como obstáculo condonar el 90% y pagar los 3.500 millones en 10 años con facilidades con créditos propios que los rusos van a dar bueno se aceptó ese proceso y la otra deuda que también se ha publicitado es la deuda con México la deuda comercial era solo 480 millones ellos condonan el 70% y tenemos que pagar el otro 30% en 10 años por lo tanto cuando pagamos servicios de deuda aquí está deuda no renegociada y deuda renegociada se está tratando en los últimos 5 años de pagar más la renegociada que lógicamente es la que más posibilidades tiene nos queda un paquete gordo que es el del Club de París pero bueno ya vamos a llegar a eso porque tiene que ver con el 17 de diciembre lo del Club de París el ingreso bruto del turismo ya lo mencionamos nos aumentaron el año pasado la calificación de riesgo ustedes saben que existen agencias que se dedican a calificar Standard & Poor's Moody's etcétera y dicen si un país o para un país es arriesgado prestarle dinero o no desde luego Cuba desde que existe el bloqueo está entre los países riesgosos para prestarle dinero y el año pasado nos aumentaron la calificación de riesgo todavía más es uno de los efectos del bloqueo que no ha variado no obstante se adoptaron medidas importantes el pasado año se aprobó una nueva ley de inversión extranjera que es mejor que la ley anterior que se había aprobado en el año 95 se está trabajando en la zona especial de desarrollo de Mariel que se aprobó en septiembre del 2013 y se creó una cartera de oportunidad de negocios que no es como dice Abel un portafolio con papeles no es todo un documento donde se detallan 246 proyectos en distintas ramas de la economía a los cuales Cuba le da prioridad frente al inversionista extranjero que tienen un valor estimado de unos 8.700 millones de dólares eso nos permite orientar más claramente la inversión subrayo desde ahora que aquí no hay diferenciación por países es decir si mañana vienen los norteamericanos a invertir en Cuba se tienen que ajustar a esta cartera y se tienen que ajustar a la ley no es que vaya a haber un cambio ahora porque vienen los americanos y va a haber otra ley no, es la misma y en la cartera de proyectos no va a variar en ese sentido estos son cambios muy importantes de cara a el tema financiero externo ahora bien la pregunta más aguda que hace mucha gente en las conferencias es la siguiente muchas personas preguntan bueno y en qué han avanzado entonces qué han hecho bueno el problema está que los avances se ven innecesariamente tenía que ser así en la macroeconomía no se ven todavía en la microeconomía pero los cambios han sido sustanciales para ordenar el país y ordenarlo financieramente hay cambios muy importantes que han estado transcurriendo en los últimos cinco años por ejemplo los gastos del presupuesto esto es todo en comparación con el producto interno bruto para tener un dato comparable eran el 78% del presupuesto y han bajado a más o menos el 60% del presupuesto ha habido un descenso de 18 puntos porcentuales en el presupuesto sin afectar esencialmente los servicios sociales básicos es decir eso es ahorro administrativo fusión de ministerios etcétera etcétera con deuda pública cosa que no se hacía anteriormente y eso permite un manejo más flexible del déficit de una emisión monetaria para cubrirlo a una emisión de deuda pública para cubrirlo es mucho más digamos flexible para el estado manejar ese déficit pero el hecho es que se reduce de todas maneras y el cambio más importante estructuralmente es la reducción del nivel de importaciones del país del 32% del producto bajó al 19% del producto y cambia una cosa muy importante y es que de un desbalance comercial es decir el balance de exportaciones e importaciones totales era negativo quiere decir que usted tenía que inyectar recursos para exportar y para importar no daba negocio el comercio exterior dicho en pocas palabras y eso cambió sustancialmente actualmente el comercio exterior da saldos positivos es decir que es mayor el valor de lo que usted exporta en relación a lo que usted importa y eso puede parecer una bobería pero estamos hablando del año pasado de 1500 millones de dólares y eso es un cambio muy importante porque te libera recursos que anteriormente al revés tenías que dedicarle más recursos endeudarte más para poder financiar nada más que el comercio exterior y es un cambio estructural básico que ha tenido el país aunque va a haber transformaciones en la forma de manejar este tema en este año actual bueno este es el saldo de cuenta corriente que lo esencial es el saldo comercial la liquidez que es el dinero en manos de la población no ha aumentado hasta el 41% del producto más o menos igual los ingresos del turismo han estado subiendo pero muy discretamente unos 300 millones más en casi 5 años la deuda externa era el 32% del producto se mantiene hasta el año 2013 en este punto y el año pasado fue el 30% es decir bajamos la proporción de deuda externa lo cual crea una situación más favorable a los efectos del financiamiento y vean cómo ha crecido el servicio es decir cuánto más estamos pagando de 1500 millones a 4177 y del 2,9% del PIB al 5,4% del PIB esta es una respuesta a una pregunta dónde se mete el dinero que se crea adicionalmente todos los años bueno pues estamos pagando deuda lamentablemente no hay otra alternativa y eso es una política indispensable para poder expandir el crecimiento del país y contar con el financiamiento externo que no tenemos alternativa hay que buscarlo por lo menos en un plazo largo vamos a seguir con inversión extranjera y con financiamiento externo no tenemos otra manera porque el país no tiene capacidades propias para generar todos los recursos que requieren las inversiones por lo tanto este es un paso amargo pero inevitable un compañero me hizo una pregunta y aprovecho para decirle porque puede ser que no haya tiempo después porque nosotros proclamamos en el 85 el no pago de la deuda la impagabilidad de la deuda y ahora estamos pagando deuda bueno el problema está en qué tipo de deuda es las deudas de que se hablaba en aquellos años todos sabíamos que venían con un alto componente especulativo corrupción no asignación de recursos a los desarrollos reales de los países y en eso lo hacía una deuda prácticamente espuria una deuda que no tenía un sustento real y esa es la base del planteamiento de Fidel en el año 85 no es nuestro caso nosotros nos hemos endeudado hemos tenido más o menos éxito en el crecimiento en la posibilidad pero aquí nos ha ido un centavo para la especulación aquí no ha habido corrupción aquí no ha habido robo de esos fondos y por lo tanto es una deuda que está respaldada legítimamente con recursos que el país efectivamente invertido por lo tanto el argumento no es el mismo y no se puede comparar un poco con oportunistamente el que lo hace a veces decir que decíamos que cancelábamos en el 85 y ahora estamos pagando deuda no es que la deuda es diferente viejo no es lo mismo no es la misma situación la política económica interna ha expandido el sector privado tenemos al cierre del año pasado había 477 mil trabajadores por cuenta propia hoy está en el orden de los 500 mil ya ya más o menos a cifras el 10% de la fuerza laboral este trabajo por cuenta propia se está financiando fundamentalmente con remesas esto es un fenómeno interesante que todavía debe abordarse porque no se financia con crédito interno lo cual tiene ventaja pero también tiene desventaja sino que se está financiando con el dinero que viene del exterior y eso tiene que tener un manejo mucho más afinado del que tenemos en este momento una cosa muy interesante son las cooperativas no agropecuarias que están surgiendo ya superan las 500 se acaba de informar hace un par de días a principios de la semana pasada cuando se analizó el tema en el consejo de ministros que bueno ya hay otras 200 y tantas cooperativas en proceso de aprobación esto va más o menos aceleradamente sobre todo en el sector gastronómico donde está concentrado el grueso y aquí otra confusión se dice que Cuba está privatizando la gastronomía no es así lo que está haciendo el Estado es arrendar la propiedad estatal para que lo opere la cooperativa preferentemente la cooperativa no el trabajo privado por cuenta propia sino que queremos una gestión más social más cooperativa y eso es lo que ocurre no es que le estemos vendiendo los medios y ya nos deshacemos de la cafetería y todo va a quedar en manos de un cooperativista o un sector privado ese medio de producción sigue siendo estatal y lo puede retirar en cualquier momento es decir eso es reversible si no da muchos resultados igual que la entrega de tierra la tierra sigue siendo del Estado se entrega un sufructo gratuito y por tiempo más o menos indefinido según el tipo de cultivo que sea pero sigue siendo del Estado la tierra es decir no hay privatización en Cuba es decir que el que interprete eso de esa manera está queriendo brindar una visión deformada de lo que realmente se está haciendo y también el año pasado bueno ya les expliqué que hubo un crecimiento del salario medio que bueno no voy a entrar en la parte técnica de este punto también hubo algún aumento de aranceles para personas naturales una medida para un poco que restringir ciertas manifestaciones de contrabando y impuestos para la compraventa de vivienda también por las mismas razones por evasión fiscal se aumentaron algunos gravamen y llegamos a un punto que es un punto complicadísimo el más complejo de todos en este momento que es la unificación monetaria primero la unificación monetaria surgió en una situación extraordinaria año 93 la economía tocando fondo el dinero aunque la tasa oficial planteaba que un dólar era igual a un peso en la realidad se había depreciado se estaba cambiando en la economía informal en el año 94 120 pesos y hasta 150 pesos en algunos momentos por un dólar uno tenía dos alternativas digo uno porque yo estaba en el ministerio de finanzas en ese momento o reconocía eso y devaluaba o creaba una segmentación del mercado para aguantar esa situación devaluar en aquellos momentos que era la receta universal el modelo neoliberal no da otra alternativa hubiera prácticamente desbaratado las empresas estatales sin la devaluación ya en ese momento año 93 el 60% de las empresas eran irrentables un proceso de devaluación encarece la importación podrán ustedes imaginarse lo que hubiera sucedido si nosotros devaluamos y le tiramos esa cuenta arriba a las empresas del estado no hubiera quedado ninguna por lo tanto esa era una medida muy irresponsable si se adoptaba y hubo una gran discusión discusión a nivel de la asamblea discusión a nivel de la población sobre qué medida adoptar si tirar una devaluación que se asociaba con un cambio de moneda o se segmentaba el mercado y se adoptó esta segunda medida una parte de las empresas empezaron a operar en divisas en dólares y otra parte de las empresas que no tenían las más mínimas condiciones se quedaron operando en pesos cubanos y la tasa no se cambió si se cambió la tasa con la población que se introduce una casa de cambio en octubre del 95 donde la población con pesos cubanos tendría ya entonces la posibilidad de adquirir moneda convertible de esos 130 150 pesos por un dólar del año 93 en el 95 estaba en 35 es decir se había logrado controlar digamos la depreciación de la moneda nacional y esa tasa se ha mantenido en el tiempo llegó a bajar a 19 en el año 97 después subió a 27 cuando las torres gemelas y desde el año 2005 está en 24 25 la tasa ya de CUC ya no es el dólar circulando porque las medidas que adoptó la administración Bush en el 2004 impidieron completamente ya seguir operando con dólares en la economía interna y eso se se sustituyó con el peso convertible ahora esa medida dio resultado en el corto plazo sin embargo ya en el año 97 éramos conscientes en el quinto congreso del partido de que había que volver a un sistema unificado pero como yo les he explicado muchas veces a los compañeros usted crea la dualidad monetaria con una resolución del banco y con una resolución del ministerio de finanzas todo el mundo feliz que empiezan a operar los que tienen posibilidades en divisas empieza la población a poder comprar en divisas y bien perfecto pero cuando usted tiene que dar marcha atrás a eso bueno entonces tiene que asumir que esa devaluación que pospuso la tiene que actualizar y esa es la cosa que estamos en este momento enfrentando separadamente primero la tasa oficial que es la fase en que nos encontramos tiene que estar devaluada es decir hoy a nadie se le ocurre fundamentar que un peso es igual a un dólar lo hicimos en el 93 por aquellas condiciones excepcionales lo mantuvimos pero hoy no es posible por lo tanto si usted quiere volver a una tasa de cambio única a una moneda única tiene que devaluar y ese es un proceso bien complicado como quiera que lo ponga porque de nuevo viene que usted incrementa el costo interno porque tiene que importar a un costo mayor y eso tiene que usted verlo antes de que llegue al producto final porque no puede soltar la inflación arriba de la gente que es lo que pasa en el mundo con los modelos neoliberales y Cuba ha dado garantías de que nadie se va a afectar por lo tanto esa primera fase es bien complicada y por eso está llevando el tiempo que está llevando porque además usted tiene que alinear la contabilidad del sector estatal ponerla al día y eso no es tan sencillo como puede parecer nada más que imagínese ustedes lo que es la revaluación de activos o lo que es lo mismo darle valor a todos los equipos contando que hay equipos que ya se dejaron de depreciar hace 20 años pero están funcionando entonces como usted revalúa eso porque el equipo existe y funciona bueno hay que revaluar activos y la revaluación de activos no es una técnica sencilla nada más que ese capítulo te para la contabilidad ahora de mí añádanle a ustedes las cuentas por cobrar todo lo que hay que poner al día y en eso es lo que se está ahora por eso es que no se ha podido dar el paso todavía de ir a la devaluación en la primera fase del ajuste y la segunda fase es al revés la moneda que hoy está cambiándose con la población que está a una tasa de 24 o 25 hay que revaluarla porque si usted devalúa digamos y llega a la conclusión de que la tasa en la primera fase va a ser 10 pesos por un dólar bueno en la segunda etapa usted no puede inventar otra tasa tiene que llevar 24 a 10 pero aquí devalúa pero aquí revalúa tiene que darle más poder de compra al peso cubano y eso lleva dinero atrás porque usted no puede darle más poder de compra y que no haya nada que comprar entonces nada más que las cifras que en ese sentido uno puede imaginarse son de cientos de millones por lo tanto esa segunda etapa en la cual todavía no hemos entrado va a ser mucho más complicada pero hay que pasar por ahí por lo tanto es un proceso bien complejo necesario pero lleva tiempo y hay que ver bien antes de cortar hay que medir 10 veces la tela porque no nos puede quedar descuadrado el traje porque si aquí hay un error eso es como cambiar el origen de coordenadas en un modelo matemático que te desgracia todo o que te cambia todas las referencias por lo tanto hay que ir paso a paso con las garantías que se han reiterado y la extensión en el tiempo no debe preocuparnos más allá de un punto quisiéramos que fuera más rápido pero no es posible por lo tanto es responsable de lo que se está haciendo en este sentido bien vamos un poquito más rápido el desbalance financiero externo entre el 2008 y el 2013 mejoró en las proporciones siguientes las exportaciones de bienes crecieron el 81% hasta el 2014 las importaciones crecieron menos por lo tanto el desbalance se hace positivo 47 la relación entre la importación y el producto es importante que que la tengamos presente porque para que crezca un 1% la economía tiene que crecer entre 2 y 3% las importaciones lamentablemente es el modelo que tenemos si usted no crece en la importación no crece la economía y hemos tratado de hacerlo de otra manera y no nos sale el cálculo y lo vamos a ver ahora en lo que pasó en el 2014 el saldo de la balanza de servicio también ha crecido notablemente la deuda externa bajó proporcionalmente del 32 al 30% del producto y el servicio de la deuda lógicamente crece porque estamos pagando más es decir la estrategia de rebalance financiero externo está marchando bien en la economía tal vez podía ser un poco mejor pero se está haciendo lo que había que hacer lo que se previó hacer y está dando determinados resultados que no se ven en la empresa que no se ven en el consumo porque simplemente tiene que ajustarse primero el gran nivel de la macroeconomía antes de que eso pueda repercutir abajo y lógicamente es difícil de explicar aquí tenemos la eficiencia económica tenemos planteado un crecimiento de la productividad del trabajo que tiene que ser lo más rápido posible pero la productividad crece por dos factores o usted organiza mejor su fuerza de trabajo o usted aumenta la inversión ya sabemos que no podemos aumentar la inversión entonces sobre qué base ha crecido la productividad de estos años bueno en la reducción del empleo estatal es decir el empleo redundante en el estado llamado subempleo ha llevado a que salga el 15% de la fuerza del estado se ha adelgazado la estructura estatal hay una reducción de casi más de la tercera parte de los ministerios y un 27% de las empresas es decir se ha estado estrechando organizativamente todo y lógicamente ha estado creciendo ha estado creciendo el empleo no estatal fuertemente y hoy representa casi está ya en el 27% del empleo y crea un 12% es decir esto es una solución de empleo no es como decía Abel no es el sector que nos va a sacar en el proceso de desarrollo porque es un sector de baja productividad todavía sin duda alguna y el sector determinante seguirá siendo la empresa estatal bueno aquí tenemos los crecimientos de salario uno de los problemas que tenemos que todavía el poder de compra del salario está por debajo del año 89 nos ha podido recuperar la productividad del trabajo con relación al salario ha estado creciendo más rápidamente la productividad que el salario en los últimos años no era así anteriormente y esto es un elemento clave en ese sentido y tenemos aquí el plan 2015 el crecimiento que se plantea es el 4% y la clave para ese crecimiento es que crezcan las importaciones el año pasado como les dije decrecieron casi el 12 este año se plantea que crezcan el 13 eso es lo que debe permitir un crecimiento de la industria del 11% que decreció el año pasado un crecimiento de la tasa de inversión y la inversión en casi el 29 y eso es lo que fundamenta esencialmente el 4% la gran pregunta que hacerse es de donde sale el dinero para ampliar estas importaciones y bueno vamos ahí este año 2015 se llegó a una conclusión importante el país no puede seguir comprimiendo las importaciones ahorrando hasta el punto que ya tocamos fondo el año pasado y tiene que buscar otra alternativa en este sentido bueno hay que buscar más financiamiento externo está la ley de inversión extranjera que tiene una premisa financiera para su funcionamiento y es que usted tiene que pagar deuda hay un crecimiento significativo para comprar bienes intermedio capital de la importación y para eso lo que se ha planteado es crecer en el pago de servicios de la deuda este año hasta casi 5.700 millones con vista a retomar crédito por 5.557 millones esto puede parecer lo mismo es decir si usted no analiza cómo funcionan estas cosas puede decir bueno pago tanto y me dan lo mismo no resolví ningún problema pero el problema es qué es lo que usted paga y qué condiciones crea para los nuevos créditos si usted paga atrasos como es el caso bueno usted como se dice limpia la mesa con los acreedores y eso crea condiciones para que el hombre venga y preste o preste en un proceso inversionista es indispensable si usted no limpia las cuentas no es posible que lo pueda mejorar y esto es un cambio sustancial en nuestra política de financiamiento externo en el 2015 que no es la misma que teníamos hasta el 2014 finalmente las implicaciones con las relaciones con Estados Unidos bueno lo primero el bloqueo se mantiene técnicamente incluso el levantamiento del bloqueo aun cuando hubiera la voluntad política mayor no va a ser tan fácil se sabe que tiene que pasar por el Congreso se sabe que hay oponencia a eso y no obstante el margen de maniobra de Obama se ha descrito en distintos trabajos es posible que él tome medidas que aminoren sin levantar el bloqueo aminoren su impacto hay un trabajo recientemente publicado que hace el análisis completo de la ley de comercio con el enemigo la ley de asistencia financiera externa del año 61 y la ley de la ley Torricelli que son las tres leyes básicas que sustentan el aparato básico de sustento del bloqueo entonces partiendo de esto de lo que se ha hecho que podemos esperar bueno primero se aprobó el incremento de las remesas de 2000 dólares por persona a 8000 dólares por persona al año eso va a dar más ingresos al país se incrementan los visitantes no turismo el turismo está prohibido por ley en Estados Unidos una ley del año 2000 pero si están aumentando los visitantes de Estados Unidos en el primer periodo hasta finales de abril creció un 36% no son muchos estoy hablando no de cubanoamericanos sino de norteamericanos eran 90 mil el año pasado se estima que este año deben llegar a 120 130 mil y eso es un crecimiento de ingresos turísticos que puede estar en el orden de 50 60 millones de dólares y esto es un impacto visible ya nuevas oportunidades de comercio bueno hay lobbies en el congreso norteamericano presionando por mejorar las condiciones de venta de alimentos a Cuba y también presionando por facilitar las visitas de norteamericanos a nuestro país es decir eliminar las restricciones del turismo y lo más importante el efecto de demostración ¿qué significa el efecto de demostración? y es que con la medida que se adopta con el inicio del proceso de normalización aquellos socios comerciales y financieros de Cuba que ya estaban en Cuba o ya estaban involucrados en Cuba cambian esencialmente su política porque quieren estar presentes ante la nueva perspectiva de ingreso de los norteamericanos al mercado cubano y es el caso del Club de París muy sintéticamente el Club de París identificó nuestra deuda con ellos en 15 mil millones de dólares hasta el 17 de diciembre no habíamos podido llegar a acuerdo con ellos prácticamente nunca por las imposiciones que trataba de imponer el Club vino el presidente en marzo dijo que este problema se resolvía en semanas o meses y la noticia más reciente es que se acaba de ya acordar la cifra de los 15 mil millones para renegociar el pago de la deuda en Cuba eso prácticamente era inimaginable sin el 17 de diciembre por lo tanto el efecto de demostración que esto tiene que se ve además en otras cosas la visita de Holanda a Cuba la visita del canciller japonés la visita de N personas del mundo de negocios ya existente en Cuba es el efecto de demostración que tiene esta medida que tiene un efecto colateral importante también hasta ahí es lo que podemos identificar como impactos en este momento en términos de crecimiento del producto se dice que mientras esté el bloqueo puede crecer poco más de medio punto porcentual producto de estas medidas y algunas otras cosas y después que se levante el bloqueo debe crecer más de dos puntos del PIB cosa que es significativa y estos estimados se basan en que el bloqueo se levantará entre el 2020 y 2021 aproximadamente cosa que tiene también una base de razonamiento desde luego si luchamos contra eso contra la imposición del bloqueo o contra la permanencia de bloqueo esto puede darse mucho más rápido de ahí la necesidad planteada de mantener como política ese reclamo en los movimientos de solidaridad y en toda la política exterior de nuestro país los indicadores sociales me los voy a saltar solamente ratificar el bajo nivel de desempleo que tiene el país el año pasado y un índice importante es el índice de seguridad del país este es un indicador que nosotros no manejamos mucho pero Cuba tiene 4,3 por 100.000 homicidios América Latina el campeón lamentable en este punto es Honduras que tiene 60 homicidios por 100.000 ahí le siguen Colombia México y otros países como ustedes se podrán imaginar y esto lo evalúa mucho el inversionista y el turista desde luego también por lo tanto es un indicador muy favorable para nosotros estamos en segundo lugar en América Latina por debajo de Uruguay solamente bueno ¿a dónde queremos llegar? tenemos que tener crecimientos entre 5 y 7% para ir a un proceso de desarrollo sustentable por lo tanto hay que aumentar las inversiones del 10% del PIB al 20-25% y ahí juega un papel esencial la inversión extranjera no hay alternativa ese es el camino que tenemos que tener hay que aumentar también el ingreso real de los trabajadores para estimular la productividad eso se está haciendo con la descentralización a las empresas del Estado por un lado y con el aumento del salario en el sector presupuestado estatal por otro pero es un proceso gradual necesariamente no podemos dar saltos en ese sentido y la inteligencia aquí está en cómo ordenar esos incrementos para hacerlos eficientemente las transformaciones que están teniendo lugar y con esto termino tienen un costo inevitable no podemos pensar de que todo lo que está dicho en los alineamientos es saldos positivos de inmediato y a corto plazo hay cosas que requieren tiempo que implican además determinadas restricciones que no puede cubrir las expectativas de corto plazo de una parte importante de la población por lo tanto hay que tener mucha información para poder persuadir y garantizar que la participación sea consciente en este proceso de cambio por lo tanto el peso de los factores subjetivos es muy importante de ahí que la importancia de tratar de traducir toda esta complejidad económica en un lenguaje más o menos aceptable para la población en general es decisivo en este sentido uno de los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista conceptual y práctico es cómo resolver la mecánica planificación mercado y aunque conceptualmente está planteado que preponderará la planificación y no el mercado bueno como declaración está bien pero cómo funciona eso ya en términos de la mecánica de la gestión económica es un tema importante pero siempre tiene que tener como base que los trabajadores tengan un nivel de participación y control para que se identifiquen con esa política finalmente todo este proceso conduce a una conclusión y es que la construcción socialista es la única garantía para el desarrollo del país las metas hay que planteárselas por parte de ahí que se haya planteado el concepto de socialismo posible a corto plazo no todo lo podemos lograr de inmediato y por lo tanto hay que acotar lo que es posible hacer en este sentido yo terminaría diciendo que al igual que en los años 93 94 hubo voces agoreras que nos pronosticaban el derrumbe siempre me recordaré del libro de Andrés Oppenheimer la hora final de Castro de 1994 bueno todavía el señor Oppenheimer está escribiendo contra nosotros en Miami ahora con otros argumentos ya se olvidó del libro y el ridículo que hizo hace 21 años pero vuelven con las mismas tesis que se enarbola contra Cuba la ineficiencia de un proceso de reforma que no abre espacios suficientes al mercado por lo tanto no va a ser eficiente la reforma que estamos haciendo y más recientemente se nos está recalcando los costos de la reforma es decir que estos cambios tienen inevitablemente costos a corto plazo y por ahí por donde nos están criticando es decir nos van a dar palos porque goges o palos porque no goges pero desgraciadamente para ellos el proceso se ha sostenido y si Cuba soportó lo que tuvo que soportar en los años 90 yo estoy seguro que tendremos éxito en todo lo que estamos haciendo muchas gracias aplausos 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 aplausos